en el barrio de su nombre así pasó como con muchos sólo quedan bien en buen estado la iglesia el cuartel y apenas la casa de cortes en la que se va lo que están en mejor estado de la clase corte está bastante deteriorado así que bueno lamentablemente ciertas cosas que no se han mantenido pero creo que hay que ser optimista que tal vez personas como tú y otros más al reunirse regularmente rememorar tenerlo en la mente y en el corazón todo aquello es una forma de que permanezca en el tiempo ya que desde el punto de vista físico algunas cosas no existen a no ser en lo pictórico no tal vez en una ilustración de un libro en alguna revista de aquellos tiempos pero a mí me parece que si uno impulsar reuniones de carácter literario y de carácter histórico sería muy bueno pues una forma de que eso al menos permanezca yo estoy dispuesto yo fui miembro de la comisión de patrimonio y hasta si vas a la iglesia hay una placa que nosotros colocamos una entrada con la declaración del monumento histórico nosotros se impulsamos la creación de la estatua de de sarabia en el parque y junto con la sociedad de arquitectos de ribera una placa en en la calle que lleva el nombre del creador del proyecto del padre del parque que ganó la licitación que se llama arquitecto modesto para el ser y nadie lo conoce también es desconocido pero qué importante que lo está citando y que las personas que se puedan enterar a través de esta nota de algo tan relevante que inclusive él ganó la licitación donde participó un ayudante de de niemaer otro gran arquitecto brasileño no no recuerdo el nombre pero fue uno que ayudó a animar en la creación de de brasilia de brasilia y el país de él ganó él fue director de la dirección de obra de intendencia que interesante viste estas muchas de estas cosas se ignoran pero nosotros a través de esta nota damos a conocer algo ya que tú puedes informarnos nos puedes dar esa esa impronta no porque hay muchos que lo ignoran otros que quieren investigar y tal vez no tengan al alcance el poder hablar con personas que están realmente en ese en todo ese asunto este bueno queremos agradecerte josé tu amabilidad que para diario uruguay nos brindaste esta información valiosísima y estamos siempre a las órdenes bueno yo les agradezco a ustedes y creo que si hubieran hubiera más gente interesa podríamos dicen que las comisiones se organizan para no realizar nada pero algunas sí hay excepciones hay excepciones exactamente muy bien yo estoy dispuesto a colaborar correctísimo te vamos a tener en cuenta bueno un gran abrazo y te agradecemos por esta nota y en otra oportunidad también hablaremos de estos asuntos pertinentes que tengan que ver con el patrimonio y con tantas cosas que han quedado ocultas y en el olvido en esta frontera de la paz si habrán un abrazo